Y quiero hablarte acerca de qué significa seguir a Jesús, dejando que Él nos hable el día de hoy. Vamos a ir al Evangelio de Lucas capítulo 14 y vamos a leer las palabras de Jesús. Son palabras fuertes Benjamín, yo después de leerlas me haría algunas preguntas. Nuestra tentación hoy al leer estas palabras es pensar que quizá no estamos entendiendo bien lo que decía Jesús, que hay que reinterpretarlo, que quizá estaba exagerando, que es un poco dramático. Y hacemos mucho eso con la Biblia, intentamos arrancar las páginas que nos hacen sentir incómodos. Queremos ser fans, pero nos incomoda ser discípulos porque implica un gran precio. Fíjate lo que dice Jesús, Lucas capítulo 14 versículo 16. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a, ¿qué dice ahí? Comenzaron a excusarse, a poner excusas. El primero dijo, no puedo porque he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces el señor, enojado, dijo a su siervo. Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo, señor se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo. Entonces ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados la primera vez gustarán de mi cena. Esta es la parábola de un hombre rico que hizo una gran cena e invitó a las personas especiales. A aquellas personas que de alguna manera él consideraba que tenían que estar en la primera posición de la lista para disfrutar de la cena. Este señor rico representa a Dios. Y aquellos a los que envió la invitación nos representan a cada uno de nosotros. Y dice que cuando los primeros recibieron la invitación empezaron a poner excusas para no aceptarla. Y además parece que son excusas bastante ridículas. Porque uno dice que ha comprado un campo y que necesita ir a verlo. Bueno, ¿tú vas a ver un campo de noche? Que yo sepa la cena era de noche. Entonces vete de día, miras el campo y luego te vas a la noche a cenar. Otro dijo, no es que he comprado unas herramientas de trabajo y tengo que probarlas. Espera, espera, ¿tú compras herramientas sin haberlas probado primero? Otro le dice, no es que me he casado y entonces no puedo ir. Espera, tranquilo, este señor no te está invitando a ir a la guerra, te está invitando a ir a un banquete. Si estás casado, trae a tu esposa y disfrutar de una buena fiesta. Si te das cuenta, todas las excusas que pusieron en el fondo eran excusas ridículas. ¿Qué es en definición una excusa? Es un argumento para eludir una responsabilidad. Pero te voy a decir algo acerca de las excusas. Las excusas pueden hacerte perder una cena con un rey. Las excusas en tu vida que son medio verdad, medio mentira, te pueden hacer perder las grandes oportunidades en tu vida cristiana. Hay muchos llamados que el gran rey nos está haciendo para disfrutar de su alimento, para disfrutar de su cena. Que no solo representa el cielo, sino que representa toda la vida cristiana, toda la amplitud de los beneficios que él pone sobre la mesa para que tú y yo los podamos disfrutar. Y a veces por nuestras excusas nos estamos perdiendo una cita romántica, una cita privada, una cita íntima con el rey. Y son buenas excusas en el sentido de que pueden ser válidas, pero en el fondo, en el fondo, en el fondo son ridículas. Perder una oportunidad que el rey Jesús te da por una excusa puede ser la mayor tragedia de tu vida. Y yo me doy cuenta de que en mi vida he puesto demasiadas excusas a los llamados que Jesús me ha hecho. Excusas que aparentemente podían tener algún tipo de razón, pero que en el fondo ocultaban miedos, complejos, temores, apatía, pereza. Y este señor de la cena se enoja porque aquellos a los cuales se invitó personalmente no aceptaron la invitación. Entonces dijo a sus siervos, ahora id y buscar a cualquier persona que encontréis en la calle. Mira, dice incluso forzadlos a entrar si hace falta porque no voy a dejar ni un solo lugar libre en esta cena. Y resulta que las personas que terminan entrando son ciegos, mancos, tuchidos, leprosos, prostitutas. Y la pregunta es, ¿qué tienen en común todas esas personas? Quizá que están rotas, pero hay algo más. Que están disponibles, que no tienen nada mejor que hacer y que entienden que les están dando la oportunidad de su vida. Son pobres y ahora un rey los está invitando a una cena. Dicen, esta es la oportunidad de mi vida y valoran esa oportunidad porque están disponibles. Y la pregunta que tú y yo nos debemos hacer es, ¿estamos menospreciando la cena del rey? ¿Estamos tan satisfechos con nuestro Burger King de Netflix, nuestro McDonald's de redes sociales, nuestra comida basura de compras y vacaciones que ya no tenemos hambre para sentarnos a la mesa con el rey Jesús? En esta parábola podemos ver cómo a veces lo que poseemos termina poseyéndonos. Son tres cosas que nos hacen estar ocupados y nos hacen perder la oportunidad. Lo primero es que había comprado una propiedad, eso representa lo que poseemos. Otro había comprado unas herramientas de trabajo, eso representa lo que hacemos. Otro se había casado y había comenzado una nueva familia, eso representa lo que amamos. Tres cosas que nos pueden mantener tan ocupados que nos hacen perder las grandes oportunidades que el rey Jesús nos está ofreciendo. Lo que tenemos, lo que hacemos y lo que amamos. No es que estoy muy ocupado porque acabo de comprar una casa y tengo que reformarla. No es que tengo que ir a probar el coche, no es que mi trabajo, mi trabajo es que me requiere demasiado tiempo. No es que mira tengo responsabilidades como buena mamá, buen papá y hay unas fiestas que tengo que organizar. Mira no son cosas malas en sí mismas pero nos están manteniendo tan ocupados que ya no tenemos tiempo para responder al llamado de Jesús. Y quizá el gran drama que tenemos en esta sala es que somos hombres y mujeres muy ocupados. No estamos disponibles para Jesús. Recuerdo hablando con un sacerdote católico que me contó el día que él respondió al llamado de Jesús y me contó que él entendió que el llamado de Jesús era a disponibilidad absoluta. Y no me he quitado esas palabras de la mente disponibilidad absoluta es lo que diferencia a un fan de un discípulo. Podemos venir aquí y que esto forme parte de las cosas que hacemos durante la semana y que nos dan identidad. Venir el domingo puede formar parte de esa lista de cosas que nos gustan hacer como ir a nuestro restaurante favorito, comprarnos ropa en Zara, ir a ver el partido de fútbol, comer con los amigos. Y bueno el domingo, el domingo escucho un sermón bonito y canto karaoke. Y podemos ser buenos fans, pero si vamos a ser discípulos tenemos que entender que es un llamado a disponibilidad absoluta. Nada que posees, nada que haces, nada que amas puede mantenerte tan ocupado que no puedas ir a una cena con el rey. Nada. Estarás perdiendo la oportunidad de tu vida. Y tú dices, no Itiel, pero tener un campo, probar las yuntas o casarme es importante. ¿Cómo de importante es? Es que forma parte de mi vida. ¿De qué vida exactamente? ¿De la temporal? ¿De esa que se trata de 80 años? Porque quizá hace tiempo que no piensas en la eternidad. Todos aquí decimos que creemos en la eternidad, pero vivimos como si la eternidad no existiese. Decimos por teología, no, no, yo creo que hay vida eterna. Entonces, ¿por qué vivimos nuestra vida como si esta fuese todo lo que hay? Obsesionados por poseer, obsesionados por lograr posiciones, obsesionados por romances, obsesionados por sexo. No son cosas malas en sí mismas, pero cuando se convierten en tu obsesión y te mantienen ocupados, muestran que tú crees que esta vida es todo lo que hay. Y que tienes poco tiempo y que por lo tanto tienes que lograr tu objetivo. Y si no lo logras estarás perdiendo, pero puede ser que lo que pierdas en el camino sea tu eternidad. Y estamos llamados en esta parábola a entender que la gran cena es una cena eterna. Y yo no quiero que nadie ocupe mi lugar en esa cena por estar ocupado. Amén. 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 Amén.